Mi nombre es José Ignacio Hernández, pianista de jazz, de improvisación. Os voy a dejar, ya con este van tres o cuatro, porque pienso que es muy interesante dejar las escalas básicas para practicar sobre un tema, sobre una serie de acordes, cuando nos los encontremos, cómo afrontarlos, que muchas veces son las primeras dudas y las grandes dudas que tenemos. Pues nada, espero que sea de vuestro interés. En este caso es Minority, de Gigi Grice, y bueno, en la primera parte pongo la melodía, después las escalas básicas, y lo suyo es que escuchéis la versión original de Gigi Grice, por supuesto. Pues nada, hay que disfrutarlo, hasta la próxima.